El 15, bueno, la vuelta a clase será con barbijos, aún en condiciones de chicos que estén vacunados. La disposición, y estuvieron ayer hablando los ministros de educación, es que, bueno, tratar de llegar con el mayor porcentaje de estudiantes vacunados posibles, pero adicionalmente con barbijo. Y hubo un debate que promovió de alguna manera el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuando habló en contra de, alertó en realidad, no es que habló en contra, de los barbijos de tela, alertando que no son tan efectivos como los barbijos por ahí quirúrgicos, o los barbijos... Los barbijos, barbijos, básicamente, porque lo otro es un tapabocas. Sí, sí, el de tela... El de tela es un tapabocas. Claro, la idea en provincia de Buenos Aires es que ellos van a estar repartiendo estos otros barbijos que consideran bastante más eficaces. Elena Ovieta es médica infectóloga, jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles de la Municipalidad de San Isidro. ¿Qué tal, Elena? Hola, María, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Bueno, no, muchas gracias a vos por atendernos. ¿Cómo el tema de los barbijos de tela, no? Porque dicen que también está el tamaño de la cara de los chicos, ¿no? Porque yo he visto barbijos de tela más pequeños, pero no así barbijos quirúrgicos más chicos. Hay barbijos quirúrgicos más pequeños, pero de todas formas, vamos por partes. A ver, el barbijo de tela, el tapabocas está mal dicho porque tiene que ser tapa nariz, boca mentón. Este es el concepto. ¿Qué puede ser de tela? Podría ser la eficacia del de tela, estaría aumentada un poquito, porque verdaderamente no son muy eficaces, pero tiene que ver con el grosor de la tela y de las capas. Un truco barato que puede hacer una mamá es ponerle una lintamita, una luz, una fuente de luz, y ver. Si pasa la luz, no sirve. No sirve. No sirve. Verdaderamente son los menos eficaces, prácticamente cero, 10%. ¿10%? Ah, muy baja la eficacia de un... Súper baja. Ah. No importa la tela, digamos, estamos hablando de la tela, algodón, esas telas... Sí, no importa la tela, la eficacia es extremadamente baja, y a eso tenés que sumarle que no co-up también. No, no, no... La mayoría de las personas que vos ves con un barbijo de cena, les extinga por todos lados, les sobra para arriba, para abajo, para los costados. Sí, sí, es verdad, no calzan bien en la cara. Exacto. Entonces, lo que se puede hacer eventualmente para aumentar un poco la protección es poner debajo de tela uno quirúrgico. ¿Cómo hacer con los chicos? Es difícil explicarlo por radio, pero si vos pensás que el quirúrgico es un rectángulo, ¿sí? Lo tenés apaisado al rectángulo, le metés un triangulito para adentro de cada uno de los costados y das vuelta el elástico. ¿Pero para qué? ¿Si tengo el quirúrgico, uso el quirúrgico solo? ¿Para qué quiero el de tela? El quirúrgico solo, también para variante Omicron, no tiene mucha eficacia. El quirúrgico solo lo que hace es evitar que yo le transmita a otro, no que el otro me pueda transmitir a mí. Entonces, si vos usás abajo el quirúrgico y arriba el de tela, aumentás la eficacia para protegerte vos, no solamente proteger al otro. Ahora, el quirúrgico además tiene un tiempo de uso, ¿no? Son cuatro horas supuestamente, o un día, digamos, ¿debería un chico que va a la escuela cambiar diariamente el barbijo que lleva al colegio? Sí, podrían, cuando vuelve al colegio, dejarlo al aire, que se seque, y arriba se pone el quirúrgico. Ahora, si está muy babeado, húmedo, sucio, despeluchado, ya no sirve. Ah, pero puede, digamos, el tema es que no esté mojado, o sea, ¿puedo usar de un día para el otro si lo dejo descansar, digamos, un quirúrgico? Sí, porque aumentó, es como, se llama la teoría del queso suizo. ¿La teoría de? Del queso suizo. Sí. ¿Viste el queso esmental que tiene agujeros? Sí. La gente se llama a grullar. Bueno, si vos tenés un agujero arriba a la izquierda, le pones una tapa que lo cubra, esa segunda tapa tiene un agujero en el medio, le pones otra tapa, y esa tapa tiene un agujero abajo a la derecha, es como que fuiste tapando los posibles agujeros, no sé si se entiende. Sí. Entonces, a ver, ¿pero qué recomendación hacemos para los chicos para el colegio entonces? Que usen barbijos quirúrgicos, preferentemente, y si lo pueden combinar con uno de tela, mejor. Claro, si arriba pueden tener uno de tela, mejor. Y lo más importante es que tape bien todos los costaditos, arriba y abajo. Arriba de la nariz y abajo de la pera. El más eficaz es el N95, ese medio puntiagudo que parece como más duro, ¿eh? Ese es un KN95. El N95 es uno rígido, más redondito, que usamos para sarampión, tuberculosis, digamos, pero que tiene que estar reservado para el ámbito del trabajador de la salud que tiene contacto con secreciones o con aerosoles de los pacientes. O sea, ese se lo dejamos al... Sí. Perdóname, ese que vos decís, el puntiagulito que parece medio de pingüino, es el KN95, ese tiene una buena eficacia en este contexto epidémico, digamos. El que se ha difundido mucho en Argentina, porque originalmente tiene tecnología de nanotecnología que surgió de investigación del CONICET, se llama el barbijo del CONICET, pero no es del CONICET, es de una empresa privada. Ese no está claro qué grado de eficacia de cobertura tiene, ¿no? Sí, en realidad, eso tendrías que preguntárselo a un químico, a un físico, pero las distintas capas van teniendo nanopartículas de cobre o de plata, pero también tiene que ver con el grosor. Si vos a un barbijo del CONICET lo iluminás, no pasa la luz. Entonces, eso obviamente también ayuda. Y estuvo hecho con la Universidad de San Martín, también entiendo, y con la gente del CONICET. Sí, 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 es verdad. La eficacia aparentemente es mayor, pero no, digamos, no te puedo decir, no he leído la resolución de ANMAT, tal cual, mis trabajos, que digan, bueno, sí, lo podemos usar todos y demás. Ajá, ajá. Bueno, sí, además, yo no sabía, debe haber, obviamente, pero supongo que las farmacias y demás tendría que haber más disponibles los barbijos quirúrgicos de talles chiquitos para los nenes, ahora que vuelven al colegio. Sí, debería, eso no me consta, no te lo puedo garantizar. Sí, sí, sí. Lo que sí, también es cierto que no es lo mismo un barbijo para un chico de primer grado, como tu compañero, que su hija va a empezar primer grado, que para un chico de 16, que además suponte que, eso sí me parece un poco loco, que se pongan, que entreguen barbijos KN95, y que el adolescente lo use un rato cuando está en clase de matemática, pero eso es cuando está juntándose con todos sus amigos, no lo tiene puesto. Y no. Y es mucho mayor el riesgo en el evento social que si en el aula seguimos manteniendo indispensablemente, por favor, la ventilación cruzada y la separación de un metro y medio. Probablemente, sí, yo te diría, si quieren proveer barbijos KN95, no los KN95, por ahí habría que dar celos a los docentes, para que ellos los tengan puestos, sobre todo los que trabajan con niños pequeños. Porque el chico chico, en realidad también sabemos, y mucho más si está vacunado, no es un gran excretor de virus. Y este concepto también es importante, tener a tu hijo vacunado ayuda a cortar la cadena epidemiológica porque transmite el virus menos tiempo. Claro, claro, bien. Elena Ovieta es médica infectóloga, jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles de San Isidro, sincha San Lorenzo, ¡epa! Absolutamente. Muy bien, muy bien. Bueno, venimos mejor, por lo menos este año arrancamos un poco mejor. Decididamente. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, ojalá. Decididamente con el equipo de Troleo. Sí, le voy a poner una estampita a Troleo. Bueno, muy bien, va a la cancha la doctora. He ido con mi hijo del medio que él sí es fanático absoluto, el sexo a la plata y todo eso. Igual ahora con el contexto epidémico no me divertía nada la idea de la cancha, claramente. Fue a la plata porque jugó el hexagonal de verano, ahora en la plata se jugó el torneo de verano. Ok, perfecto. Lo dejé ir porque acababa de tener su segundo episodio de COVID y estaba completamente vacunado, entonces dije, ya está, el riesgo para él de adquirir COVID era cero, pero en fin. Madre infectóloga en estos tiempos... Una pesadilla. No me animaba a ir a decirlo tan contundentemente, pero sí, ¿no? Es una pesadilla, pobre... Y así todo se contagió dos veces, pobre criatura. Sí, bueno, pobre criatura, sí, sí, pero... ¡No estamos culpabilizando! ¡Pobre chico! ¡Pobre chico! Mi hija, la más chica, un día me dijo, mamá, quiero hablar con mi mamá, no con la Xavi. Exacto. Pero es que es inevitable porque hace dos años que estamos en el medio de esta pesadilla y sobre todo cuando no había vacunas, ahora no te digo que sea un festival... Pero, pero estamos más tranquilos. Bien, gracias, Elena, entonces, buen día. Un cariño, que estén bien, gracias por llamarme. Gracias, hasta luego. Igual ya los chicos en recreos, ya el año pasado les habían sacado, que es lo que dice la doctora, es donde hay más riesgo de contagio, pero bueno, en los recreos no. En los recreos ya no utilizaban. No, no les exigen el barbijo. ¡Qué loco toda una generación que haya ido a la primaria usando barbijo! Es increíble, es increíble, es rarísimo, es rarísimo. Sí, aparte muchos combinan el uso del barbijo, la virtualidad, un año virtual en su totalidad y esta cosa media mixta que tienen, que un rato con el barbijo, después salen, sin el barbijo, vuelven... No, pero es muy fuerte no conocer la cara al... Al compañero. Al compañero y a la maestra. Sí, sí. Es fuerte, desde lo psicológico es impactante. Hay veces que dicen que le falta vínculo, obviamente, por los gestos, por la cara, por los ojos, por la mirada, es muy fuerte la imagen de alguien tapado. Y esto genera algún tipo de complicación desde el punto de vista del vínculo con los chiquitos y la profesora. Bueno, muy bien, Diego Fernández, ¿cómo está el tránsito hasta ahora? María, muchas gracias. Los ingresos a la capital federal por ahora.